Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar también otro episodio de Disney Emoji Blitz porque salió un nuevo evento y les voy a contar lo que dice la actualización. Expulsa a la oscuridad, llamando a todos los Padawans. El evento de villano de Darth Vader llegó. Por tiempo limitado, consigue los emojis nuevos de Luke Skywalker y Princesa Leia en la caja de diamante y úsalos para duplicar el impacto de tus ataques contra Darth Vader. Completa el evento para agregar un nuevo emoji del lado oscuro a tu colección. Desde el primero del 12 hasta el 3 del 12, Rey, Finn, BB-8 y Kylo Ren estarán disponibles en la caja de Star Wars. Y además volvió a cambiar el ícono del juego, ahora podemos ver a Darth Vader allí atrás y adelante aparece la Princesa Leia y Luke. Miren la nueva presentación del juego, aparece todo el cielo, está la estrella de la muerte y vemos unas cuantas naves persiguiéndose de un lado a otro allí de fondo. Y enseguida aparece esta imagen que dice evento de villano disponible hasta el 3 del 12. Darth Vader no se invade, juega con un villano especial para derrotarlo y recolectar Darth Vader. Les voy a ir mostrando cómo empezamos a jugar, dice toca para cambiar de modo y luchar con Darth Vader, toca para ver el mapa de premios, ganarás un premio cada vez que derrotes a Darth Vader y allí podemos ver los primeros baúles, vamos a empezar a jugar la partida y nos dice hay sables láser en el tablero, muévelo hasta abajo para conseguirlo. Bueno, ahí movemos los emojis y bajamos el sable láser y dice recolecta sables láser para dañar a Darth Vader. Bueno, ahí comienza la partida y yo en este momento estoy jugando con alegría, como ven por acá. Y vamos a ver, allí abajo está Darth Vader y vemos que se va llenando la barrita roja y aparecen unas calaveras incluso. Y miren lo que pasa cuando se llena. Bueno, ahí usé el poder de alegría que debemos tocar en la pantalla y nos da un solcito. Y miren, aparece Darth Vader arriba del todo y dice Vader controla emojis con la fuerza. Golpea a Darth Vader con nubes, sol o el sable láser para ayudar a los emojis. Miren cómo están temblando ese de Mickey y Sebastián. Y bueno, lo que tenemos que hacer es bajar un sable láser para que pueda golpear a Darth Vader o usar la nube o el sol para golpearlo. Pero bueno, yo no tenía ninguna. Igual llega un momento en que desaparece, ¿vieron? Cuando logré bajar este sable láser, vieron que igual al Darth Vader de acá abajo llega a pegarle y nos baja un poquito la barra roja que tenía, que está subiendo todo el tiempo. Y bueno, ahí nos da más tiempo para seguir jugando y poder recolectar más cosas. Bueno, ahí usé otra vez a alegría, el poder. Y bueno, seguimos jugando. Ahí apareció otro sable láser. Ya vamos tres en ese momento. Y aparece Darth Vader otra vez. Pero bajamos un sable láser y vieron que le pegó, como que quedó como electrocutado. Y ahí sí, con las nubes, logramos hacer que desapareciera. Y bueno, seguíamos jugando. Bueno, ya nos quedaba muy poco tiempo. Conseguíamos cuatro sables láser. Se agotó el tiempo. Ahí tenemos un bonus. Y ahora sí, estos son los puntos. El resultado que conseguí con alegría. Y pasamos a la siguiente pantalla. Y nos dice que, bueno, juntamos cuatro. Ahí le pegó a Darth Vader. Toca cómo jugar para obtener más información. Y nos dice, el poder de Darth Vader se carga con el tiempo. Vader controla emojis con la fuerza. Golpea a Darth Vader con la nube, el sol o el sable láser para ayudar a los emojis. Recolecta sables lásers para atacar a Darth Vader y ralentizar el poder del villano. Usa a Luke o Leia para recolectar por dos los sables lásers. Los superobjetos infligen daño por dos. Recolecta superobjetos con Luke o Leia para conseguir cuatro veces más sables lásers. Obtén la caja violeta como con una calavera para ganar a Darth Vader. Completa el evento antes para desbloquear los desafíos expertos en cataratas de arcoiris. Bueno, entramos de nuevo al evento. Dice emojis de la suerte. Consigue ayuda. Usa Luke o Leia para causar daño por dos a Darth Vader. Bueno, sí, tenemos estos emojis. Tenemos que usarlos en este evento porque están buenísimos. Nos hacen conseguir todo más rápido. Y bueno, por acá les muestro los baúles que vamos a tener que ir derrotando, abriendo. Y en el número 15 ya vamos a poder conseguir esta caja donde nos van a dar el emoji de Darth Vader. Y como pueden ver en el baúl 20 seguramente vamos a poder subir de nivel el emoji de Darth Vader. Y en el 25 también. Bueno, si entramos a la caja de diamante pueden ver que están los dos emojis que nos ayudan. Dice consigue a Luke o Leia para añadirlos a la caja de oro. No te los pierdas. Por acá tenemos a Luke Skywalker. Y acá nos aparece la princesa Leia. Y dice los emojis exclusivos solo se pueden conseguir en la caja de diamante. Y por acá está la imagen justamente de las cajas de diamantes en donde vamos a poder conseguir estos personajes por tiempo limitado. Y dice desbloqueo exclusivo. Y con estos emojis vamos a poder jugar el evento un poco más rápido también. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir jugando este nuevo evento. Bueno, para todos los fanáticos de Star Wars vamos a poder tener estos nuevos emojis exclusivos de las películas. Bueno, no sé si son totalmente nuevos o ya estuvieron antes en algún otro evento. Para mí son nuevos. Yo nunca había jugado con los de Star Wars. Así que voy a tratar de conseguir alguno. Por lo menos el de Darth Vader. Llegar a la caja 15 y conseguir este emoji para que ya me quede entre los míos en mi colección. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios si van a jugar este evento. Si les gustó los emojis de Star Wars, si los van a querer conseguir. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!